A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 9 de mayo del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias de mercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos el informe técnico entregando algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestros informes técnicos diarios y antes de que comencemos les recordamos que visiten su plataforma informativa, allí van a poder encontrar toda la noticia y hace informes que diariamente están impactando los mercados. Retomamos nuestro informe técnico diario con el índice MSCI Call Cap, que viene marcando velas de cuerpo estrecho en esta última jornada. Su resistencia más cercana en este marco de tiempo se mantiene en los 1.426 puntos, la parte superior de este nivel y mantiene como zona de soporte los 1.350 puntos. Ya muy cerca a su EMA de 40 días para este periodo de tiempo conserva el movimiento alcista. La acción de Bancolombia Ordinaria que estaría elaborando Velasipodoyi, su resistencia en este marco de tiempo quedaría ubicada en los 35.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, de presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 36.000 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel en cuanto a su zona de soporte para este periodo diario se mantiene en niveles de 33.700 pesos. Nivel que hemos detallado en nuestros últimos informes. Para este periodo diario mantiene un movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá que estaría elaborando Velasipodoyi, mantiene la zona de soporte ubicada en los 27.500 pesos y un nivel de resistencia cercano a los 28.900 pesos. Para este marco de tiempo diario la tendencia se mantiene bajista. La acción del BHI que mantiene como nivel de resistencia técnico los 260 pesos, recuerden que está en la parte superior de su estructura y un soporte cercano a los 238 pesos. Para este marco de tiempo continúa el movimiento lateral. La acción del ABVC que conserva como zona de soporte los 9.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia cercana a los 11.600 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa el movimiento lateral. Continuamos nuestro informe técnico diario con la acción de Celsia que mantiene la resistencia ubicada en los 4.200 pesos y un soporte técnico ubicado en los 3.950 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ya muy cerca a su EMA de 40 días. Para este marco de tiempo diario se mantiene el movimiento alcista. La acción de Cemento Sargas Ordinaria que labura una vela de cuerpo amplio. Su soporte técnico se mantiene en los 7.700 pesos. Este nivel que incluso estaría resaltado con la sombra de esta vela y una resistencia ubicada en los 8.300 pesos. Para este marco de tiempo diario se mantiene el movimiento bajista. Continuamos con la acción de Canacol que presenta como zona de resistencia los 14.500 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte se ha convertido ahora en su resistencia más cercana y un nivel de soporte técnico demarcado en los 13.100 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria que mantiene como zona de soporte los 14.300 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 16.400 pesos. Para este marco de tiempo continúa con un movimiento alcista. La acción de Ecopetrol que sigue conservando como zona de soporte los 2.200 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se ha convertido ahora en su zona de soporte técnico. Y una resistencia ubicada en los 2.330 pesos. Recuerden que esta zona técnica también estaría ajustada a su promedio móvil de 200 días. Para este marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de éxito que estaría elaborando Velas Tipo Doji. Su soporte se mantiene en niveles de 2.250 pesos. Y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 2.500 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia permanece bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá que configura como resistencia técnica los 2.580 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte técnico demarcado en los 2.300 pesos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes. Para este marco de tiempo continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Bolívar con una resistencia en este marco de tiempo ubicada en los 72.000 pesos. Y un soporte técnico cercano a los 64.000 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario se mantiene el movimiento alcista. Proseguimos nuestro informe diario con la acción del Grupo Argos Ordinaria. Que mantiene como resistencia los 16.600 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un nivel de soporte técnico ubicado en los 15.600 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 40 días. Para este periodo de tiempo se mantiene el movimiento alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria con un soporte técnico diario ubicado en los 39.000 pesos. Y una resistencia técnica ubicada en los 40.700 pesos. Nivel que hemos detallado en nuestros últimos informes. Para su marco de tiempo diario continúa con el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción de ISA que establece como resistencia técnica diaria los 19.200 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte ubicado en los 18.000 pesos. Para este periodo de tiempo se mantiene el movimiento alcista. La acción de Mineros donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa. Su soporte para este periodo diario estaría ubicado en los 3.000 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 40 días. Y una zona de resistencia técnica ubicada en los 3.380 pesos. Para este periodo de tiempo se mantiene la tendencia alcista. La acción del grupo Nutresa que continúa mostrando como nivel de soporte técnico los 35.000 pesos. Y una zona de resistencia cercana a los 40.000 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario se mantiene el movimiento bajista. Índice de fuerza relativa continúa ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval con una resistencia para este marco de tiempo ubicada en los 480 pesos. Recuerden que este nivel técnico también estaría ajustado a su promedio móvil de 200 días. Y un soporte técnico cercano a los 450 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia que sigue mostrando como zona de resistencia a los 33.600 pesos. Nivel que hemos detallado en nuestros últimos informes. Y un nivel de soporte técnico ubicado en los 32.000 pesos. Para este marco de tiempo continúa el movimiento bajista. La acción de Preferencia Alcorfi colombiana con una resistencia ubicada en niveles de 16.300 pesos. Y un soporte técnico ubicado en los 15.000 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 40 días. Para este periodo de tiempo conserva el movimiento alcista. La acción de Preferencia Alba en Colombia con un soporte técnico ubicado en los 20.700 pesos. Y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 23.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. En su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia Algrupo Argos que mantiene como nivel de soporte los 11.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia cercana a los 12.400 pesos. Para este marco de tiempo diario se mantiene el movimiento alcista. La acción de Preferencia Algrupo Osura que establece una resistencia en este marco de tiempo ubicada en los 24.100 pesos. Y una zona de soporte técnico demarcada en los 22.800 pesos. Para este periodo de tiempo se mantiene el movimiento alcista. Continuamos nuestro informe con la acción de Terpel que presenta como resistencia técnica los 8.500 pesos. Recuerden que este nivel técnico es la parte superior de su estructura. Y un soporte cercano a los 7.700 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento lateral. Finalizamos este informe técnico diario con la acción de Promigas. Que mantiene como nivel de soporte técnico los 6.000 pesos. Y una resistencia técnica cercana a los 6.800 pesos. De presentarse la ruptura de este nivel técnico la siguiente zona estaría ubicada en los 7.000 pesos. Algunas herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa continúan ajustadas a niveles de sobrecompra en este periodo de tiempo. En su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy. Y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.